Música Gracias por estar acá a chapincito.com Si de verdad mira estamos aquí desde las 6 de la mañana Y ahorita son pues las casi las 4 y media de la tarde Terminando la actividad No para mí no es una decepción Sino que es una buena experiencia Y dejarles saber a la gente De que si no trabajamos unidos Nunca vamos a hacer absolutamente nada Te digo una cosa Me voy con una satisfacción muy grande Porque hicimos el esfuerzo Y tratamos de hacer todo lo mejor de nosotros Dos Y todavía está viniendo la gente Venga para acá Está viniendo la gente A donar Un poquitillo tarde Pero gracias a Dios Este Nunca es tarde Para estar presente Señor ¿De dónde viene usted? Soy del Quiché ¿Del Quiché? Ajá Viene un poquito tarde Pero todavía Sí oímos la noticia Venimos un poco tarde Pero venimos a ver si lo alcanzábamos Gracias Aunque sea un poquito Con unos veinte Ahí estamos No pero gracias Porque eso va a ser la diferencia A estas familias Que lo están necesitando Allá en Guatemala Así que su nombre ¿Cuál es? Ramiro Dubón Pérez Ahí viene un nombre ¿Del Quiché? De Joyabaj De Joyabaj Bueno gracias Gracias También ¿De dónde es él? De Joyabaj De Joyabaj ¿Y sea tu nombre? Dennis Caballeros Bueno gracias Y que Dios se los bendiga Y se los multiplique Muchisísimo más Gracias Gracias a ustedes Por tener la voluntad De hacer la recolección Gracias Gracias Pues sí Kiki Viste la gente Yo creo que Responde Pero Hubiera sido mejor Digo yo Si nos unimos Tú me hiciste una pregunta El día De ayer Acerca de ¿Qué pienso yo De lo que es la división De la De las organizaciones O de eso Y este es el resultado O sea que Para que mires Es que la realidad Es verdad Si no nos unimos Nunca vamos a hacer Esfuerzos En totalidad Yo creo que La vez pasada Cuando se reunieron 28 mil dólares Fue una gran satisfacción Ahora te voy a decir Una cosa Pero eso no Eso para mi No queda En nosotros Sino que quede En la conciencia De aquellos Que hacen la división Y que tratan De dividir A organizaciones Y no nos unimos Esta es una gran lección Para que aprendamos Para que el día de mañana Cuando nuestra Guatemala Nos necesite Estemos presentes Pero todos unidos No todos divididos Kiki Y chapincito.com Yo te doy las gracias Me estoy frisando Porque está Está demasiado frío Pero yo creo Que el deber Nos llama A nosotros Los líderes Y a nosotros Que lo hacemos De corazón Gracias Kiki Por estar presente Y gracias A toda la gente Que dio las donaciones Hoy día Miles de gracias Que aunque no es Mucho dinero Pero yo creo Que ese dinero Va a llegar A la gente Que más lo necesita Juan ¿Querés unas palabras Ahí para Chapicito? Bueno gracias Ciento Dios Bueno gracias Sí Este Bueno lo importante Es Lo que hagamos Recorrido Y lo que O la cantidad Que podamos Lo importante Es Que la gente Contribuyó Y que la gente Vino Y el tiempo No era como La vez pasada Que era un verano Hoy estamos con frío Con estas nevadas Pero también La circulación Económica De la gente Lo importante Es que gracias A Dios Hemos Aunque sea poquito Pero lo vamos A llegar de corazón Esto se multiplica Por ocho Allá en Guatemala Recuerden O sea que Aunque sea Poquito Le vamos a ir A dejar Un poco A cada persona Todavía Usted puede Haciendo Sin contribución Delejase A cualquier Circe en van Deposite Ayuda Guatemala Y todavía puede Hacer sin Contribución Así que Gracias De una manera U otra La cantidad Que hemos recorrido Lo importante Es que estamos Contentos De saber Que contamos Con el apoyo De la comunidad Con el apoyo De una emisora Como Latina 100.3 Que siempre Que siempre Nos ha contribuido Así que Gracias a Chapincito.com Por todo esto Y allá Nos veremos Cuando regresemos Vamos a traerle Fotografías Para que pueda Subirlas Donde se llevó Esta contribución Que usted dio Cuando hablas Sobre la fotografía Este ¿Qué medio Va a hacer eso? Lo vamos a hacer Vamos a traerlo En video Y en fotografía Y lo vamos a subir En Facebook Lo vamos a subir En Twitter Y vamos a también Hacer unas fotografías Vamos a llevar A un periodista De Guatemala Y él se va a encargar También de subirlo En emisoras unidas ¿Cómo lo podemos seguir Con respecto A Facebook? ¿Con qué nombre? Ok Nos pueden seguir En David Quiroa Que él es el presidente De Alianza por Guatemala Él subirá las fotos De todo esto En Facebook Él va a estar viajando Para Guatemala También David, Julio Y yo Viajaremos para Guatemala Y haremos Todo esto Lo vamos a entregar Personalmente ¡Gracias!